¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¡Opa! 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 Ya, a la clube de esta te lo hace ¿Qué pasa? ¿Por qué tal que me vayas a hacerte el cachete de mi causa? ¿Se vas a besar? ¿Que está bien? Ahora voy a presentar al otro artista sensacional apodiósico espectacular Morenito ¿Qué está pasando ahí? Morenito ¿Qué está pasando ahí? Moreno ¿Qué está pasando, hermano? Ese Morenito Morenito lléame a tu casa para tu cumpleaños lléame a gotillón te canto tu happy birthday cante Señoras y señores, damas y caballeros en el escenario, vamos a presentar, sí, la nueva revelación, vamos al marito uno desde el escenario, las palmas amigos, por favor, con fuerza. Señoras y señores, aunque se aplaudan del ácido, pero un favorcito, seguramente no aplauden a mí, ¿por qué? Porque yo no soy artista de televisión, pero si tuviera acá Nicola, Yajo, caramba, los calzones volarían al pormayor, háganle a sus bebés un favorcito, ¿ya? Porque el otro día yo estaba haciendo, vamos a hacer los bailecitos, amigos, vamos a hacer los bailecitos, yo con mi gordo, somos el cubo, timón y pumba, te vas a decir que no vacilar la batería, te lo juro, agarran tus dedos por eso y te digo, porque el otro día yo estaba haciendo mis bailes así, en la cara, en la que hay un chubolo, de firme, ¿tú crees que el chubolo me dijo algo? No me dijo nada, porque se desmayó, hola, no me bajes el micro, gordo malfajado, ¿ya? Un aplausito en el ácido, señor, y confesa de todos los bebés, todos, 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 ahora, la sala a mí, la sala a mí, no te cansa, que bebé, elegante, saludos para esa gente que fue grabando, y nos mandamos un saludo muy especial para todas las chicas bonitas que os vieron han venido, no sé qué ha pasado, pura fea, papá, pero, ayú, son bravas, mi amor, todas las mujeres son hermosas, carajo, y yo se son un poco tal vez que cantar el viejo, mi amor, porque si la belleza os supone que era... Vamos, vamos Vamos, vamos ¿O Pie poto la vida dice que le digo que quién es el niño a Don thee Lime? Yo no me viene con tu mail, vemos que después Vamos, gordo, a bajita A bajita A bajita Renacita Renacuita ¡La batidora! ¡La batidora! La batidora! La batidora- ¡Cortos! ¡VAMVO! La lavadora, 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 la lavadora Sí, señoras y señores, muy buenas noches, me voy a presentar Mi nombre es Álvaro Nora, tengo 19 años de edad Era para tener 20, sino que un año me enfermé y me atracé Estaba con febre, papi Y aquí vamos a la primera Primero, la gente de Treso O sea, tú Ay, pero avisa que yo no soy Solamente, imitación Sí, todo es imitación Dile a un viejito que se siente, por favor, ¿ya? A la señora, a la señora, a la familia del gordo Voy a imitarse, yo no soy Ya está cuadrado, están aquí, dicen mayores Ahí está Ya, señoras y señores Vamos a ver Señor Raulio, mira, aceleronio, me he puesto ahí mayores ¿Por qué me pume la vaca loda? Y hace mu No, 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 no ¿Qué me vas a poner pepa? ¿Qué me vas a poner pepa? ¿Qué me vas a poner pepa? Bueno, tú no eres pepa, pero no te vas a hacer di No voy a escuchar la música ya Suéllala ¡Ah, este! No, 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 no Todo, todo, todo estaba bien. Todo tu pasito, esa bolita, fue chévere. Pero cómo es eso de... Si no lo haces, no lo haces. Si no lo haces, no lo haces. No se pesa. No se pesa. No se pesa. Hermana, lo que estás haciendo, ¿qué pasa? ¿A la violencia? No, 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 no. Que así va a ser causa. Gordo, pensando en el gordo. ¿Quién es pepa, compadre? ¿Quién es pepa, compadre? ¿Quién es pepa, compadre? ¿Qué va a gustar, compadre? ¡Gordo, no! ¡Gordo, gordo! ¿Qué pasa, gordo? ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Gordo! ¿Verdad que sí. ¡Verdad que sí! ¡Bi-li-li-ini! ¿Verdad que no! ¡Bolón, bolón! ¡Nada, es más! Yo solo me voy a poner en la música ¡Sí! ¡Cuánto, cuánto! Cuando el primer niño que se produce te lo funciona como fideos ¡Ahí está señoras y señores! ¡No! ¡No es la profesora de ochentoros! ¡La pepa! ¡Señor! ¡Neo! ¡Señor! ¡Pão con la palma señores! ¡Pão con la palma! ¡Señor! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Echo! ¡No! ¡Ahí está! ¡Viva! ¡No! 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 ¡Echo! ¡Ahí lo tenemos! ¡Señores y señores! ¡Vamos a presentar la Facción 2020! ¡Ella es! ¡Sí! ¡Catiusta Chanel! ¡Veinte minutos de la... ¡Vinje de Zura! Y te enseño un chazo loco Mmm.. un poquito Un chorrito Un chorrito Ya, 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 ya no, ya no, ya no, ya no De ahí es... no, espera un ratito Que? Qué pasó? Está mal? Por qué te hace esa ropa el señor? Que está mal? No si, osea, primero vas con el tio, te vas de boca Y después te vienes acá... a... ¿Qué está mal? Está mal, Petolo. La gente está grabando. Mira, ponte bien los jueces en las redes sociales. ¡Cómigos ambulantes faltan en respeto al público! ¿Qué está mal? Al menos, al menos discúlpate, Pei. ¿De perdón? ¿No? ¿No? ¿Normal? Vaya pita, pecanso. Me gustó mal estado. Yo no he pedido modelar de todos porque ellos modelan ayer y ayer. ¿Qué dio, tío? ¡Uy, negrito! ¡Hola, Jorge! ¿Por qué eres curioso? ¡Oye, mira! ¡Oye, mira tu barba! ¡Con eso puedo rascar mi horno! ¡Es de locura! ¡Ahora vamos a volar con su banana saca poco! ¡Hola, hola! ¡Ya! Pei Papi, ¿no? ¡Ahora te voy a presentar a ti, ya! ¡Hola, hola! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos a presentar! ¡A la segunda modelita, rica de rica mamacita! Ella es... ¡Catiusca! ¡Un toquecito! ¡Álvaro! ¡No, un toquecito! ¡No, un toquecito! ¡No está mal de comprar! ¡Vive el personaje! ¿Ustedes que modelos como hombre o como mujer? ¡No, hombre! ¡Oh, no! ¡Te conozco! ¡Normimos juntos, nos hagamos juntos! ¡Te beso todos los días! ¡Normimos juntos, nos hagamos juntos! ¡Oh, gordo! ¡No, gordo! ¡No, gordo! ¡Tú porque tienes que contar esas cosas! ¡No, que estás que te va a pegar tu hombre! ¡Tú no eres hombre! ¡Deja! ¡No soy hombre, sino que yo imito a la mujer y son cosas distintas! ¡Chuch! ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué pasa, bebé? ¡Gordo, qué tiene? ¡No, no! ¡¿Qué tiene? ¡Qué pasa, bebé! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Para! 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 ¿Qué pasó, causa? Dile, ¿qué tiene, duro? ¿Por qué? ¡Que ha pasado, compañero! ¡Béjate de huevar! ¡Ya! ¿A la clima déjate de huevar, bebé? ¿Que por qué? ¿Por qué? ¡Porque te que me vayas a hacer una tendencia de causa! ¿Si vas a hacer? ¡Que está bien, bebé! ¿Qué? ¿Ya? ¡Hace rato muy mojado! está bien, pero no está lengua, es pecado la mujer no está lengua yo no quiero, yo no quiero, ¿sabes por qué? yo te voy a contar señores yo por este momento he tenido problemas con mi mujer no, 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 yo te voy a contar porque me da poder, siempre quiere que lo haga tu mujer yo el otro día me voy a ir con él a comer una pollería bacán, comimos todo, me dice Cholo dos chiquitas, para brindar hoy día hemos trabajado bien ya causita dos chiquitas nomás, pero de ahí no porque tengo que ir a mi casa a visitar a mi mujer no la veo ¿sabes lo que me dice? Cholo, dos cervecitas más dos, 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 y me emborraché con él hasta las seis de la mañana hoy llegué a mi jato ¿tú cómo crees que me espera mi mujer? toqué la puerta chola ¿qué tal? me descansó la sofreaza con el sulfazo y me empezó a llorar por la culpa de bordo mi mujer me lloró ¿sabes lo que me dijo? Alvaro es una basura ¿a tú no te da pena tu hijo? poniste a tomar, ¿no? poniste a tomar, te fregaste conmigo, te me largaste de la casa, ¿ok? y mejor te doy una oportunidad yo te voy a dar a elegir o el amor o tus amigos ¿cómo, cómo, cómo? ¿el amor y qué? me dio a elegir entre el amor o los amigos ¿y tú qué preferiste? obviamente que tu gira el amor gordo te amo házate conmigo y te voy a dejar de estar y gordo te vas la rampa cuando tomas las dos pédalas ¿me voy a presentar ya? si hay mucho lugar señores, acá de ahí se maricón ¿y acaso ya? y dije chaval te conozco compadre a mí como que yo soy hombre soy mujer yo te conozco pealbaro dormimos juntos nos bañamos juntos estamos con pecanos y los recogos señoras y señores vamos a presentarla ella es a tal vez vamos a presentarla se me gusta se me gusta que producciones vamos a salir déjalo ir ahí está señores ¿sabes cómo lo cagamos? ¿sabes cómo lo cagamos? yo le voy a poner una música tú me lo silvas lo cagas tú me lo silvas lo vuelves caro yo lo pongo a mi caso silva lo sila lo pesa pasa lo cagas a mí como que yo no soy hombre te voy a poner tu fuerte a mí como que yo no soy hombre ¿no? mira, mira, mira mira, mira mira mira, mira, mira tira, tira, tira 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 ¡Qué rica mamacita! ¡Qué sexy! ¡Qué sexual! ¡Pero qué cabros! ¡Qué sexual! 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 Bueno, vamos ahí, siento es chévere hacerlo. Tú lo vas a hacer bebé, ¿ya? Claro, se tuve, sácate todo por favor, sácate el vestidito, sácate elsight Sácate el look mental, sácate los pechos bebé Hoy día te voy a besar ¿Por qué? España Hoy tú te querés telepubre Ah, no, esta mujer va a ser profesional ¿Aropeo? ¿Rica? ¿Sí? Uy, no Te voy a poner la música, ¿ya? A ver, a ver Te voy a poner la musiquita Quiero excitarme ¡Qué insalutado que es Don Berlópez! ¡Va a ser una gema! ¡Ven a ver! 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 ¿Por qué fue sin barrio? ¿Qué fue? ¿Oye, enfermo? ¿Qué tiene miedo? Acá viene el doctor que se cueste un... ¡Ven a ver sin barrio! ¡No gire, no gire! ¡No gire, no gire! ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Papacita! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver sin barrio! ¡Vamos, nada! ¡Lo único es! ¡Pásalo! ¡Ven a ver! ¡Es todo el tuyo! ¡Ven a ver! 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 ¡Uy no! ¡Qué rica! ¡Suéltala! ¡Ven a ver! ¿Qué pasó? ¡No, no! ¡Con barrio! ¡Suéltala! ¡Que corre la música allá! ¡No, no! ¡No! ¡Nagie, no! ¡No, no! ¡No! ¡Qué tonto! ¡No! ¡No! Álvaro, 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 ve para acá, todo está bien, está blaconcita, pero creo que no se va a sacar el pantalón, no para de casa, ¿se quiere hacer el pantalón? ¡Claro que cuando he visto mujeres con pantalón y chimpones, ¿cú eres mujer o andoide? ¡Sácate! ¡Ahhh! ¡Disfiérdate! ¡Oh, eso es Analia! ¡Oh, eso es Analia! ¡Oh, eso es Analia! ¡ooo! ¡Oh, carabemer, un trinco, Diego Bagrio! ¡Ay está mal miente, algo, me está diciendo este niño! ¡Ójate el pantalón por favor, esa sola me da miedo! El calza, ponte el acopa, porque se va a sacar el pantalón para ver a las bicicletas ¡Mamita, brome! ¡Mamita, brome! ¡Mamita, brome! ¡Muy no, uy no! ¡Ella es mi serpenteo! ¡Una porra! ¡Vamos, mamita! ¿Quieres ver mi twerking? ¡Quiero ver tu twerking! ¡Suéltame la música DJ! ¡La cuarta, la cuarta, la cuarta! ¡La cuarta, la cuarta, la cuarta! ¡El principio! ¡El principio! ¡El principio! ¡El principio! ¿Para qué más? ¿O sea, así nomás? ¿Tu twerking o tu credo? ¡A ver, a ver! ¡Seccione fotos, foto, foto, foto! A ver, a ver, a ver, el periódico, ¿tome? ¿El popular? ¿El comercio? ¿El vivir? ¿Una chica feliz? ¿Alegue? ¿Triste? ¿Sensual? ¿Más sensual? ¿Exitada? ¿En la playita? ¿En la playita? ¿En la playita? ¿En la playita? ¿Ahí está? ¿Comiendo saladas? ¿En la playa? ¿En la ola? ¿La ola? ¡Hola! ¡La ola del más! ¡Recuérdate! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuándo has visto que la ola te mete pa' dentro? ¡Pa' fuera, eh! Parece muy muy... ¿Verdad, no? ¿Qué? Mamacita, qué rico. ¿Verdad cuando se hace tu vestido, bebé? No hay lavadora. ¡Levantame, Totó! ¡Levantame, Totó, tío! ¡Levantame más! ¡Levanta, Totó! ¡Levanta! ¡Quiero treking! ¡Estamos para pronto reproducción! ¡Levanta, Totó! ¡Levanta! ¡Me estoy levantando! ¡Levanta, Totó! ¡Totó arriba! ¡Es! 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 ¡No me he depilado, amigo! ¡Es mi base! ¡Vamos a hacer el primer temita! ¡Regálame un fuerte aplauso! ¡Estamos calentados! ¡Vamos, hermanitos! ¡Agárrate! Eh, señores... No, la mía, la mía se puede... puede pensar mal... Papi... ¡Lucian Marocos! ¡Es una bonita! ¡Tú sabes qué broma es una cosa! ¡Elegante, papi! ¡Chévere! ¡Qué broma es una cosa! ¡Papé, señores! ¡Pide su vasaje, Totó! ¡Oiga! ¡Tanto hacer esta base! ¡De pico! ¡De verdad! ¡Ajora! ¡Ayer he querido ir al baño! ¡He querido orinar y me sentaba! ¡De verdad! ¡No se porque! ¡Oye! ¡Si me encontré una serena en mi calzoncillo! ¡Ya se te pega, ok? ¡Ya se te pega, ya! ¡Pero yo no soy barriconcito, señores! ¡Yo claro eso! ¿Por qué? ¡Porque siempre que yo termino de trabajar y hago el papel de mujer, uno o dos se tiemblan de mí, y pa' mi suerte somos negros, pa' mi suerte son negros grandazos, te cuéntate, el otro negro fue mi paradero, causa, me persiguió un negro con una sombrasa grandaza tan mío, yo caminaba, bajaba así, y veía una sombra en odio, la que parecía no ser un faro, el negro, yo volteé y lo vi al negro, la que era un grandazo, ojos rojos, botando baba con cachijón, el negro sabe lo que me dijo oh alvarito, a la fiel que tú lo haces bien rico de germa, causa, habla, vamos a la vueltita a hacer cositas bien ricas, causa, oh moreno, si yo soy hombre, te vas a hacer mi chamba, hermano, ¿qué fue? ¿en qué estás? oye paladito, no te hagas, no te bote todo, vamos a hacer muy bien que te ve mariconcito, vamos a la vueltita, hacemos cositas bien ricas, y te regalo unas zapatillas plomas con blanco ya que tan perro, no es pa' mi choro, inconsciente tu negro, ese es mío, ok el de allá puede ser, ya, vamos a hacer el primer temita, regalame un fuerte aplauso con fuerza, regalame un fuerte aplauso, pero te va a caer el chobano, regalame un fuerte aplauso que van a hacer el primer temita, vamos a la vueltita, suéltala y dice así bienvenido wow, qué buen ritmo, y que casi lo combinamos con esto wow, qué buen ritmo, y que casi lo ценan también de las viernes que ya97 wow, qué buen ritmo , Speaking of Stary ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye! ¿Por qué no me agarraste? ¡Yo sentí que el mundo se me venía encima! ¡Ya, ya! ¡Tanta vaina! Mi Pati y Papi hacemos Luis Fonsi ¡Ya, ya! ¡Luis Fonsi! ¡Ya, ya! ¡Lo voy a hacer el cangri, bebé! ¡Regálame un cuarto aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!